Me alegro de ver a un destacado ciudadano de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte, camarada? Y eso hice. Como habrás notado, nuestra posición aquí en New Vegas no está muy clara. No hay duda de que hemos dado pasos importantes, pero la RNC no es bienvenida aquí. Muy pocos toleran siquiera su presencia. Hemos recibido informes sobre actos violentos contra los ciudadanos de la RNC en un barrio del norte llamado Freeside. ¿Lo conoces? Allí la violencia es como una forma de vida, pero los ataques a nuestra gente han aumentado bastante últimamente. Lo más preocupante es que nuestras fuentes sugieren que los actos violentos son obra de la banda que dirige el lugar, los reyes. Para este asunto necesito a alguien que no levante sospechas. ¿Te interesaría? Bien. Nuestros hombres han trazado dos planes para erradicar la violencia. En primer lugar, la mayoría de los ataques están relacionados con un tal Payser, de los reyes. Creemos que si lo eliminamos erradicaremos la violencia. El problema es que no podemos matarlo sin más. En el clima actual es muy probable que la RNC fuera acusada de dicha muerte. Hay una opción alternativa, pero según mis fuentes, deshacernos de ese tal Payser es nuestra mejor opción. Haz que parezca un accidente o cárgale el muerto a otro. Investiga a ese tipo, seguro que encuentras algo que podamos usar. Seguro que se te ocurre algo. Si crees que has dado con algo o pero tienes dudas, vuelve aquí y yo te confirmaré si puedes seguir adelante. Pero igual no resulta fácil dar con algo que nos libre de toda sospecha. En ese caso podemos decantarnos por otra vía, pero una vía en la fía, menos yo tenga experiencia, la diplomacia. Si no podemos cazar al hombre responsable, tendremos que hablar con su superior inmediato. Los reyes, incluido nuestro amigo Payser, responden ante el líder de su banda, un hombre que se hace llamar el rey. Habla con el rey e intenta convencerle de que ponga fin a la violencia. Payser es un macarra, pero no se atreverá a desobedecer una orden directa. Es posible que el rey no se muestre muy dispuesto de entrada, pero tendrás que ganártelo. Haz lo que sea necesario. Cuando lo hayas hecho, elijas la opción que elijas vuelve aquí y yo me encargaré del resto. Mucha suerte. Si te encuentras alguna dificultad y decides que lo mejor es usar la opción de Payser, también me parece bien. No, 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 no. Las cosas han mejorado muchísimo desde que nos ayudaste con esos soldaditos. Gracias nuevamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Vaya, casi nada. A decir verdad, ni siquiera sé si podría hacerlo. Vaya que si no harán. Los que me preocupan son algunos de los que viven por la zona. Pensándolo bien, puedo obligar a esa banda de gamberros a que obedezcan. No creo que tenga problema para lidiar con un par de tipos duros. Vale, trato hecho. No más violencia contra la RNC mientras yo esté al cargo. Pero con esto estamos en paz, ¿vale? Esto es algo que es lo que se convierte en la ciudad. Es que es lo que se convierte en la ciudad. No, no, no. No, no.